Soy Sigfrid Monleón, director de la compañía Traspasada, y os invitamos a ver la obra Teatro. Un actor y cinco actrices se enredan y te atrapan en una comedia filosófica sobre la seducción. Teatro indaga en los mecanismos del teatro de la seducción, entendido este como una especie de ritual en el que participamos de una manera casi impersonal, siguiendo unas pautas preestablecidas y ajenas. ¿Es necesario seguir ese ritual? ¿Es necesario seguir algún ritual? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que la vida, incluso en sus aspectos supuestamente más libres, está sometida a normas?